Ponis, 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 caballitos celestes, niñas de cobre, pero cayó, ¿y qué es caer? Observando la resolución del vuelo de las palomas, el solo, solo está, encara el sol, el solo parte, sale al mundo, cree tener la clave para no ser visto, sin embargo su cabeza sublime se eleva de viento en las esquinas, junto a los perros, encaramada a su facha dañero a pico, el pensamiento perfuma, esporas surgen en cangrejos, vírgenes y escorpiones, dibujan lo que hay en la seca de su moneda, su mirada es como un mantra, clavando ponis, 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 dicho así, solo, o dicho de cualquier forma, oslo, lo os, el solo hace cosas de solos, ya sabe, el que escribe nunca baila, recuerdos dardos, ayer musicaba, hoy adivina su voz a través de una ciega nada. Gracias.